Buenas noches, siendo las 21.05 damos comienzo a la citación 874 del día 7 de septiembre de 2015. Vamos a llamar a continuación al estrado al concejal Pedro Pérez y al pabellón nacional. En primer lugar, ponemos a consideración las actas 869 por Secretaría. Los señores concejales que estén por la afirmativa que se sirvan levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Para que figuren actas, están ausentes con aviso el concejal Horacio González, la concejal Paola Núñez y la concejal Estefanía Corda. Segundo punto del orden del día, expediente 266 del 2012, con despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdo a asuntos rurales y obras públicas. Tema, escrituración de la vivienda número 6 del barrio Autoconstrucción 7C, señores Quiñones, Mondo. Ordenanza de artículo primero. Autoriza hacia el Departamento Ejecutivo a suscribir la escritura relativa de dominio del inmueble vivienda número 6 del barrio 7C por autoconstrucción asistida, designado catastralmente como circunscripción primera sección A, Manzana 13B, parcela 16, plano de mensura y división 673299, a favor de los adquirentes Quiñones Omar Carlos, DNI 12.353.592, y Mondo Delia María Luján, DNI 16.794.995. Artículo segundo, la escrituración del inmueble mencionado en el artículo primero de la presente ordenanza, se llevará a cabo ante la escribanía general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, declarándose la misma de interés social. Artículo tercero de forma. Toma votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 144E, 2015, con despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos, hacienda, presupuesto y cuenta, tema, eximisión del 5% del fondo magnífico de rifas del ALSEC. Decreto, artículo primero. Primero, exímese al ALSEC filial salto del depósito equivalente al 5% del monto total de la rifa de la institución, autorizada por decreto municipal número 652.15, correspondiente al fondo benéfico de rifas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de la ordenanza 014.96, artículo noveno y décimo del decreto ley 9.403.79 y su modificatoria ley 11.349, artículo segundo de forma. Toma votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 149, 2015, con despacho de la comisión de legislación, interpretación y acuerdos, tema, aprobación del decreto de referéndum de cierre de calles, colocación del cajero automático del banco crédito. Ordenanza, articuló primero, aprueba según todos sus términos, el decreto municipal número 901 barra 15, librado por el departamento ejecutivo de referéndum del honorable consejo deliberante, por el que se autorizó el cierre del tránsito vehicular en las calles Buenos Aires y Bolívar el día 13 de julio del corriente año, en el horario comprendido entre las 18 horas y las 21 horas, a los fines de permitir el normal desarrollo de los trabajos ocasionados por la descarga de un cajero automático en la filial del banco crédito, artículo segundo de forma. Toma votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 152 del 2015, con despacho de la comisión de legislación, interpretación y acuerdos, tema, aprobación del decreto de referéndum del cierre de calles para el festejo de la heladería Grido. Decreto, artículo primero, destina a ser archivo del expediente número 152 del 2015, por los motivos expuestos en el electorio. Artículo segundo de forma. Toma votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 156 del 2015, con despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos, asuntos rurales y obras públicas, tema, modificación de la ordenanza general de tránsito en el sentido de circulación de la calle Libertad. Se va a leer solamente la modificatoria y el artículo que sanciona. Ordenanza, artículo primero, derógase el punto 16 del artículo tercero de la ordenanza número 137 barra 2012, general de tránsito, que establecía el doble sentido de circulación de la calle Libertad entre calles Salta y Vieites, quedando redactado de la siguiente manera. Bueno, el artículo tercero consta de 63 ítems y fue sacado, fue suprimido el 16, pasando el 16 a ocupar el tema de la calle Suipacha, entrevenida España y Alsina. Artículo segundo, modificase el artículo segundo, inciso B, de la ordenanza número 137 barra 2012, general de tránsito, incorporando la calle Libertad desde Salta hasta Profesor Monte y desde San Martín hasta Avenida Dardo la Falce, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo segundo, la circulación de automotores, motociclos, biciclos, carricoches y toda estructura legalmente habilitada para rodar por calles de la ciudad, deberán respetar en las arterias que seguidamente se consignan los siguientes sentidos de circulación. y en el inciso B, que está de oeste a este, está Libertad desde, se incorpora Libertad desde Salta hasta Profesor Monte y desde San Martín hasta Avenida Dardo la Falce. ¿Tomo votación? Y el tercero de forma, perdón. Señor Presidente, ¿me permite una breve explicación sobre esto? Principalmente para la gente por ahí que nos está viendo, nos está escuchando. Actualmente la calle Libertad entre Vietes y Salta es doble mano. Bueno, a partir de ahora esas dos cuadras pasarían a ser una sola mano en el mismo sentido de Libertad que mantiene la calle Libertad, pero es justamente, viene bien para explicarlo porque es de Vietes a Salta. El traspaso de la vía va a seguir siendo doble mano, o sea, Trocha por la vía va a seguir siendo ingreso y egreso del barrio. Esto surge a partir de que se abre la calle Belgrano y se abre la calle Piedras para poder pasar justamente las vías del ferrocarril Belgrano para barrio Trocha, entonces ya la gente de tránsito considera que no tiene sentido si a dos cuadras sean de doble circulación. Gracias, señor Presidente. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 157 del 2015 con despacho de las comisiones de legislación, interpretación, acuerdos y hacienda, presupuesto y cuenta. Tema, eximisión del 5% del fondo magnífico de RIFA del centro educativo complementario 801. Decreto artículo primero, exímese al centro educativo complementario número 801 del depósito equivalente al 5% del monto total de la RIFA de la institución, autorizada por decreto municipal número 963 barra 15, correspondiente al fondo benéfico de RIFAS, de acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de la ordenanza número 014 barra 96, artículo noveno y décimo del decreto ley 9.403 barra 79 y su modificatoria ley 11.349, artículo segundo de forma. ¿Todos votos? En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 159 del 2015 con despacho de la comisión de legislación, interpretación y acuerdos, tema, aprobación del decreto referéndum del cierre de calles para la feria itinerante Sabores del Mundo. 157 el fondo benéfico de RIFAS, ya lo llevamos a hacer. Del complementario 801. El de jardín maternal todavía no lleva. El de jardín maternal no lo aprobamos, ¿no? No se aprobó. No lo aprobamos. El de jardín maternal lo salté. Ah, porque dice... Ahora lo voy a leer. Vamos a tomar votación del 800... Ya está aprobado. El de jardín maternal salto, el expediente... El proyecto correspondiente al expediente 157 del 2015, decreto, artículo primero, exímese al jardín maternal salto del depósito equivalente al 5% del monto total de la rifa de la institución, autorizada por decreto número 877 barra 15, correspondiente al fondo benéfico de RIFAS, de acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de la ordenanza número 014 barra 96, artículo noveno y décimo del decreto ley 9.403 barra 79, y su modificatoria ley 11.349. Artículo segundo de forma. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bien, ahora sí vamos con el 159, con despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, aprobación del decreto de referéndum del cierre de calle por la feria itinerante. Ordenanza artículo primero, aprueba en todos sus términos el decreto número 959 barra 15, librado por el Departamento Ejecutivo del Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el cual se autorizó a cerrar el tránsito vehicular en calles Sarmiento y San Pablo, y Buenos Aires, 19 de julio, Aristóbulo del Valle, y media calzada de calle San Pablo, desde las 4 horas del día 17 de julio, hasta la 1 hora del día 20 de julio, con motivo de las actividades programadas por la feria itinerante Sabores del Mundo. Artículo segundo de forma. Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 160 del 2015 con despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, tema aprobación del decreto de referéndum del cierre de calle por los festejos del día de la independencia. Ordenanza artículo primero, aprueba en todos sus términos el decreto número 929 barra 15, librado por el Departamento Ejecutivo del Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el cual se autorizó el cierre de distintas arterias en nuestra ciudad con motivo de la realización de los festejos por el día de la independencia del pasado 9 de julio de 2015. Artículo segundo de forma. Tomamos votación. Los señores concejales que estén por la afirmativa en general y en particular, aprobado por unanimidad. Expediente 161 con despacho de la Comisión de Legislación y Interpretación y Acuerdos, tema aprobación del decreto de referéndum del cierre de calles, encuentro de Humboldt, organizado por el CEF. Ordenanza artículo primero, aprueba en todos sus términos el decreto 956 barra 15, librado por el Departamento Ejecutivo del Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el cual se autorizó el cierre de calle 9 de julio entre calles Alcín y Bernomaritino de Esperanza el 17 de julio del corriente año, de 8 y 30 a 12 y 30 y de 3 y 30 a 16 y 30 horas, con motivo del encuentro sociomotor de Hanmal de los 6 años de escuelas primarias del Distrito de Salto, organizado por el Centro de Educación Física. Artículo segundo de forma. Tomamos votación. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Señor Presidente. Sí, concejal. Gracias. Solicito la ampliación del orden del día a partir de este punto para darle ingreso al expediente 173E del 2015, expediente de reconversión lumínica. Señor Presidente. Vamos a poner, vamos a votar la moción de orden primero. Si hay quórum, vamos a poner en consideración el expediente. Señor Presidente. Los señores concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por mayoría. Señor Presidente, solicito un cuarto intermedio. Muy bien. Hay una moción de cuarto intermedio. Los concejales que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.